¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio de esta reunión. El día de hoy estamos nueve de junio, hace nueve de junio, Dios mío, qué rápido. Y bueno, estamos en la semana número siete de la clase de economía. El día de hoy nos toca desarrollar el tema de la oferta, ¿Está bien? Así que saludo a los chicos. Ahí está Merli, está Gonzalo, Adam, está Rodas Diño, Natalie, Heider, Leonardo, por acá está Kevin también, a Ángel, Caterin, Cristian, Genia, Mireia, Oscar, Cristian, y todos los chicos ahí unidos acá. Muy bien. Así que bueno, vamos a empezar nuestra reunión el día de hoy, compartiendo el tema, cualquier duda que tenga, me la hacen llegar. Hola, Cristian, ¿Qué tal? Entonces, me la hacen ya. Vamos viendo por aquí. Listo. Listo. La semana pasada estuvimos desarrollando el tema de demanda, y cuando hablábamos de demanda, la palabra demanda tenía que ver con el término comprar. Hoy día no, hoy día vamos a hablar de la oferta, y la oferta es lo contrario. si demanda tiene que ver con el término comprar, entonces oferta tendría que ver con el término ofrecer, ofertar, vender un producto. ¿Está bien? Listo. Entonces por ahí vamos hablando de la oferta. Entonces vamos a poner acá la oferta. ¿Sí? La oferta. La oferta son las diversas cantidades de productos que la gente estaría dispuesto a ofrecer, sí, pero a diversos niveles de precio, ¿no? ¿Qué es la oferta? Son las diversas cantidades de productos que los productores estarían dispuestos a ofrecer, a vender a diversos niveles de precio. Entonces, eso es. Y al igual que la semana pasada, no confundir, había oferta y había cantidad ofertada. ¿Recuerdan? Sí. Yo les decía, no me vayan a confundir oferta con cantidad ofertada. La oferta es diferente a la cantidad ofertada. La oferta debemos entenderla como ¿qué? Como toda esa curva, toda esa recta. Esta es la oferta que relaciona todo un conjunto de precios y todo un conjunto de cantidades. En cambio, la cantidad ofertada, decíamos, dentro de esa recta, era sólo, por decir así, un punto, ¿no? O sea, este de acá. ¿Qué indica esto? Un precio indica una cantidad. Eso es. Entonces, profe, en conclusión, oferta y cantidad ofertada no es lo mismo. No. La oferta es toda la recta y la cantidad de oferta es un punto en esa recta. Listo. Así es. Y también hay que señalar que cuando hablamos de oferta, pues, estamos hablando del productor y su comportamiento, el cual se ve variado por diversos motivos. Uno de ellos es, por ejemplo, el precio del bien. ¿Qué motiva al productor ofrecer un bien o dejarlo de ofrecer? Muchos motivos. El precio. Por ejemplo, el precio, tú como vendedor, a ti te conviene que el precio de tu producto suba. ¿Cierto? Obvio. Si tú eres un vendedor, a ti te conviene que el precio de tu producto tiende a subir. ¿Por qué, profe? Porque cuando el precio sube, obviamente, pues, te motiva a ganar más y ofertas más. En cambio, si el precio baja, tú dices, no me conviene, te ayudan. El precio está bajando, gano menos, no me conviene. Entonces, profe, me conviene que el precio suba. Sí, siempre que el mercado ponga el precio. Porque si tú, a tu producto, le pones el precio, un precio más alto, la gente no te va a comprar, va a buscar la competencia. Entonces, no es, eso no. El precio no lo determinas tú, el precio lo determina el mercado. Salvo que sea, pues, un monopolio y no haya más que tú vendiendo ese único producto. Ahí sí. ¿Entiendes? O sea, si tú eres único en el mercado y no hay quien te haga la competencia, puedes subir el precio. Pero si tienes competencia, el precio lo determina el mercado. ¿Entiendes? Cuando hay demanda, entonces la gente compra más, entonces el precio sube y tú ofreces más. Ahí sí. Otra cosa que altera la oferta son los costos. Estaba viendo las noticias y los campesinos están muy preocupados porque han subido el precio de los fertilizantes. Eso va a hacer que el precio del producto llegue más cara a tu casa. O sea, comprar los productos agrícolas van a subir de precio. Están subiendo ya de precio. ¿Por qué? Porque los fertilizantes están subiendo. Si sube la gasolina, eso afecta el transporte. Afecta el clínico. O sea, el costo de producción llega más caro. O por ejemplo, el costo de producción en sí, ¿no? El que de manera directa influye, porque el otro son imprecios indirectos, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, si soy fabricante de zapatos y está subiendo el precio del cuero, entonces me sale caro producir un par de zapatos pero no comer. Eso es el costo. ¿Está bien? La tecnología altera la oferta. La tecnología altera la oferta, porque la tecnología está relacionada con la técnica para producir. Un alumno, creo que te hice ese comentario de la semana pasada, porque un alumno me dijo a mí, profesor, pero yo compro un celular de alta tecnología porque me gusta. No le digo, no, no, no. La tecnología está relacionada con la producción. Ahora, ¿tú compras un celular de alta tecnología? Eso no es, eso no altera la demanda. Lo que hay seguido es gusto. El gusto es diferente. Ah, ya. Y la otra es las políticas del gobierno. Un productor se ve motivado cuando el gobierno apoya producir. Por ejemplo, escuché las noticias el día de hoy y me enteré que Castillo no está en el Perú, está en Estados Unidos. Bueno, entonces lo vi en una reunión con un empresario norteamericano, ¿no? Pero para que esos señores vengan a invertir al Perú, pues tiene que haber estabilidad, ¿no? Estabilidad política, que es ahorita el problema en nuestro país. Estabilidad económica, bueno, las cifras no son tan negativas, ¿no? Pero estabilidad política es lo que, lo importante acá. En el sentido de que para que vengan a invertir al Perú, pues se requiere, pues, ¿no? Que haya una tranquilidad por parte de los inversionistas. Pero así como estamos, que posiblemente lo va a quedar a Castillo, las constantes censuras, o los debates que se vienen en el Congreso para la modificación de la Constitución, y de hecho eso va a traer cola, porque de hecho que la gente va a salir a protestar. Entonces eso no invita a que vengan inversiones. Bueno, y otras condiciones. Por ejemplo, otras condiciones que yo digo, por ejemplo, la demanda altera la oferta. El productor se ve motivado a producir cuando hay demanda. Si la gente no me compra, no voy a producir un producto que no compra mi producto. No voy a producir un producto que la gente no compra. Listo. Ahora, ¿cómo se representa la oferta? La oferta se representa de la siguiente manera. Se puede representar mediante una función, ahí está, esta es la función oferta. Miremos que la cantidad ofertada de un producto te funciona al precio en relación directa, con la condición que todo lo demás se mantenga constante. Entonces, la cantidad ofertada de un producto te funciona al precio en relación directa, pero con la condición que todo lo demás se mantenga constante. Profe, ahora que el precio de los productos del campo están subiendo, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en realidad este es un poco difícil porque no estamos hablando del incremento del precio de un producto. Estamos hablando del incremento del precio de los productos. Y eso pone un poco más difícil. Antes yo le decía, si sube el precio del pollo, pues no compre el pollo, pues no buscas un sustituto. Pero ahora estamos hablando de todo un conjunto, o sea, de toda una industria. Y pone las cosas difíciles. Lo único que nos queda ahí es, caramba, eso ya es política de gobierno, ya el gobierno, el gobierno es el llamado a tratar de corregir ese producto. ¿Listo? Y cómo? Con políticas adecuadas, bueno, ya los fertilizantes tan caros, a lo mejor aplicar una política de subsidios, o tal vez cambiar, ¿qué te digo? No sé, aplicar ayudas de alguna manera, ¿no? El uso, aunque dicen que no tiene ningún efecto, pero el uso, por ejemplo, de otro tipo de fertilizantes, como por ejemplo el guano de isla. Y hace poco escuché una entrevista y decía que podría ser utilizado, porque generalmente el guano de isla es lo que se exporta, ¿no? Y por qué no utilizarlo acá para nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros exportamos guano de isla. Todavía exportamos guano de isla. ¿Entiendes? Y nosotros acá no consumimos eso, pero sí exportamos. ¿Qué fue eso, no? Entonces, tal vez direccionarlo y que sea utilizado por los agricultores peruanos, ¿no? No, que no tiene el mismo efecto. Bueno, eso es lo que también escuché, pero, este, y por qué se exporta, ¿no? Porque en otros países sí es demandado y por qué acá no. Eso habría que hacer un análisis. Bueno. Entonces, otra cosa por medio de un gráfico. Y también acá tenemos el caso de la curva de la oferta, ¿no? En este caso una regla, ¿no? ¿Por qué la oferta sale así? Porque entre el precio y la cantidad ofertada, la relación es de tipo directo. ¿Por qué la curva de la oferta sale así? Porque entre el precio y la cantidad ofertada, hay una relación de tipo directo. Muy bien. Y eso. Entonces, seguimos bajando. ¿A qué encontramos? ¿A qué encontramos? En la, 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 la curva de la oferta, ¿no? La curva de la oferta sale así porque ya sabemos que hay una relación directa, ¿no? Una relación directa entre el precio y la cantidad. Acá. Por eso es que la curva de la oferta se grafica así, a mayor precio, mayor cantidad. Listo. Entonces, profe, por eso sale así. Pero con una condición, que todo lo demás se mantenga constant. Bajo la condición que todo lo demás se mantenga constant. Esa es la idea. Eh, profesor, si el precio sube, yo debo ofrecer más. Claro, siempre que no haya ninguna condición adversa, ¿no? Por ejemplo, yo les decía a los chicos, si el precio del pescado sube, yo debo ofrecer más pescado. Pero y si no encuentro. Ayer escuché una noticia que, como le digo a los chicos, a mí no me causó extrañeza, porque esa noticia la vengo escuchando desde el año 1980, que al fondo del mar pescan navieras chinas y rusas. Ayer escuché una de nubes, se decía, en el fondo del mar encontraba, había embarcaciones chinas pescando. O sea, en el mar peruano, en el mar peruano, pescando, embarcaciones chinas. Como que pasan y van arrastrando todo lo que encuentran, ¿no? Y van pescando y llevándose los recursos para producir y llevárselos por nuestro país, ¿no? En China son los primeros exportadores de conserva de pescados, ¿no? Y que consumar, ¿no? Colmar de nosotros, que no es la primera vez. Eso lleva años. Por eso que ayer escuché la denuncia y, bueno, es el año 1980 y tanto, vengo escuchando lo mismo, que han hecho los gobiernos que han pasado mal. O tal vez muy poco se puede hacer, no sé, porque también el mar es tan grande. En realidad, vienen y depredan. Pero en todo caso, profesor, si ya, regresando al tema, ya sube el precio del pescado, yo debo ofrecer más, sí, y si no hay, no podría cumplirse. Para que se cumpla eso, hay una condición. La condición es que, ojo, todo lo demás se mantenga consta. Ahora, seguimos acá. Seguimos acá. Hay movimientos en la oferta, ¿no? Igual que la semana pasada, profe, igual. Y a tres soles, y a tres euros, produzco uno, perdón, a un euro produzco uno, a tres euros, ¿cuánto voy a producir? Cinco. Ya no estoy en el punto A, me paso al punto C. ¿Qué observé ahí? Un movimiento en la oferta. ¿Qué observamos ahí? Un movimiento en la oferta. Entonces, profe, los movimientos en la oferta, se dan por cambios en el precio. Muy bien. Los movimientos en la oferta se dan por cambios en el precio. Ya está. Eso le digo. Entonces, profe, ¿qué afecta la cantidad ofertada? El precio. Bien. Y por acá vemos lo siguiente. Movimientos de la oferta. ¿Cuáles son, o qué se llama movimiento de la oferta, profe? Profesor, ¿me puede explicar lo anterior, por favor? Sí, sí, sí. Sí, sí, de nuevo, de nuevo. No hay problema, no hay problema. Usted decía, el precio altera la cantidad. ¿Correcto? Y aquí, ¿qué tú ves? Que la oferta se mueve, no. Hay un movimiento en la oferta. Profesor, no entiendo. O sea, la oferta es esta de acá, y no se ha movido. No, pues, la oferta sigue siendo la misma. Sin embargo, ya no estoy en el punto A, y me paso al punto C. ¿Qué lo generó? Un cambio en el precio. Eso es lo que quiere decir. Ahí lo que vemos es un deslizamiento en la curva de la oferta. Es diferente, por ejemplo, a esto de acá. Acá, por ejemplo, la oferta, que es la recta, se puede ir hacia la derecha, o se puede ir hacia la izquierda. ¿Qué lo motiva? El precio no, porque ahí el precio es constante. Sin embargo, hay condiciones que llevan a que el productor ofrezca más o fresca menos. Entonces, profesor, ¿y esas condiciones cuáles son? Las condiciones que estamos considerando Ceteris Paribus. Las condiciones Ceteris Paribus alteran la oferta. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, retomemos, retomemos. Por ejemplo, este, si no hay fertilizantes, entonces los productores producen menos. Entonces, va a disminuir la oferta o va a disminuir la cantidad ofertada. Si no hay fertilizantes, los productores van a ofrecer menos. En estos días estaba viendo ahí los campesinos mostrando la papa, ahí una papita chiquita, la abría, la abría, la abría o podrida por dentro. Esto es lo que está pasando, decían ahí. Bueno, bueno. Entonces, este, la falta de fertilizantes hará que disminuya la oferta de productos agrícolas o la cantidad ofertada. No. Para que tú me digas cantidad ofertada, yo tendría que haberte hablado del precio. Yo te he hecho eso, no te he hecho la falta de fertilizantes. ¿Entiendes? O sea, el precio, el precio afecta la cantidad ofertada. Y todos los demás afectan la oferta. ¿Entiendes? Entonces, los productos agrícolas están escasos, o sea, van a reducirse productos de la falta de fertilizantes. Disminuye la oferta. ¿Está bien? El gobierno, por ejemplo, si desea incentivar a los productores nacionales a que produzcan más, tendría que tener un mejor control de los productos que se importan. Muchos productos llegan importados muy baratos. También se llama. O sea, muchos de empresarios extranjeros vienen sus productos baratísimos en el Perú, con la intención de destruir la competencia en el Perú y aprofiarse del mercado. Entonces, cuando el gobierno ponga restricciones a eso, los productores nacionales se van a ver motivados a producir más. Entonces, podemos decir que el gobierno o que los productores van a aumentar su oferta o van a aumentar su cantidad ofertada. ¿Qué dicen? ¿Van a aumentar su oferta o su cantidad ofertada? ¿Aumentar su oferta? ¿Oferta? 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 O sea, profe, entonces, el precio altera la cantidad ofertada. Claro. Si sube el precio, por ejemplo, del aceite, ¿qué es lo que va a variar? ¿La cantidad ofertada? ¿La cantidad ofertada? ¿El cual se va a pedir menos? La cantidad ofertada. Muy bien. Entonces, eso se graficará con un movimiento en la oferta. En cambio, lo otro se va a graficar con un movimiento de la oferta. No te digo una cosa decir en la oferta y la otra decir de la oferta, ¿no? La oferta se puede hacer a la derecha, a la izquierda. Entonces, hay movimientos en la oferta y hay movimientos de la oferta. ¿Listo? Muy bien. Seguimos bajando. Equilibrio de manera. Equilibrio de mercado. ¿Cuándo hablamos de un equilibrio de mercado? El equilibrio de mercado es, solito el mercado busca ajustarse a un precio. Por ejemplo, el precio del balón de gas subió a 65, luego bajó a 45 y en fin. Pero, profe, ¿qué lo llevó a subir? La reducción de la oferta. O sea, si la oferta disminuye, entonces el precio tendrá que subir. Ahora, ¿por qué disminuyó la oferta? La oferta sería otra cosa, ¿no? Una pregunta, averiguar, ¿no? Pero puede ser por la guerra, el precio internacional del petróleo, o por qué no, también podría ser este acuerdo de los oligopolios, ¿no? Reducido el precio de la producción, no sé. Pero, al final, el precio lo determina el mercado. Vamos a tratar de ponerlo por aquí. Por ejemplo, esta es la demanda, esta es la oferta. Y por acá, encontramos un punto donde ambas curvas se van a cruzar. ¿Correcto? Este punto donde ambas curvas se cruzan, se llama punto de equilibrio. ¿Ya? Ese punto de equilibrio. Eso fue pregunta de examen de la Villarreal hace años, hace años, preguntaron eso. El punto donde se cruzan las curvas, punto de equilibrio. Sencilla, una pregunta de examen de misión. Ese punto de equilibrio determina qué? Pregunta de examen de misión. Un precio de equilibrio. Y una cantidad de equilibrio. ¿Correcto? O sea, hay un punto de equilibrio que es el que se da cuando se cruzan las curvas. Ese determina que haya un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Por ejemplo, al precio de 55 soles, hay 100 balones de gas que se están dispuestos a vender. Y 100 balones de gas que se quieren comprar a 55. Por eso, ¿y cómo se determina ese precio? Por la oferta y la demanda. ¿Entiendes? La oferta y la demanda. Eso es cuando el mercado funciona. Si no funciona el mercado es porque alguien viene y lo pone. En ese caso los oligopolios, ¿no? Oligopolio, monopolios, ahí no funciona eso. Pero, ojo, el precio está en cualquiera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el precio se fija por debajo del equilibrio? El precio, si alguien viene y pone un precio por debajo del equilibrio, lo pone a 35 soles, lo que estaría generando es que el productor no le convenga y quiera producir solamente 30. O que la gente quiera comprar más. 180. Pongamos un último en un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, como la gente quiere comprar más y hay menos dispuestos a vender, se genera una escasez. Y la escasez, ¿qué le pasa al precio cuando hay escasez? ¿Qué pasa con el precio cuando hay escasez? Aumenta. Aumenta. Entonces, ya ves, solito se reacomoda. Entonces, profesor, si se pone el precio a 35, entonces solito el precio no te van a querer vender, pues. ¿Entiendes? Porque el precio lo determina el mercado. Entonces, si alguien viene, el gobierno dice, bueno, ¿sabe qué? Yo lo voy a poner a 35 porque considero que el precio debe ser 35. Entonces, la escasez va a hacer que por lo bajo se venda más caro, dando origen a los mercados negros. Cosa que el gobierno no puede poner precio. ¿Entiendes? O sea, claro, el gobierno no hace nada, Castillo no da. Castillo lo puede hacer, pero se vendría algo peor. ¿Qué? Que el precio te ponga más caro todavía. Entonces, por eso no es tan sencillo. El mejor determinante de los precios es el mercado. El mejor determinante de los precios es el mercado. Listo. Ahora. Entonces, ¿qué pasaría si el precio lo ponemos por encima? Si el precio lo ponemos por encima, lo ponemos a 65, entonces, obviamente, el productor querrá vender más. Pero la gente dice, voy a estar o voy a querer comprar menos. Como hay más productos dispuestos a vender y menos dispuestos a comprar, entonces le va a generar un exceso. Y cuando hay un exceso de productos, lo normal es que el precio tiende a bajar. Solito. Por eso te digo, solito se reacomoda. Cuando el precio es determinado por la oferta y la demanda. Solito se reacomoda cuando el precio es determinado por la oferta y la demanda. ¿Ve? Entonces, así funciona este equilibrio de manera. ¿Usted siempre va a volver al punto de equilibrio? Siempre va a volver al punto de equilibrio. Intenta estar ahí. En un mercado de libre competencia, el precio se determina por la oferta y la demanda. O sea, siempre vuelve al punto de equilibrio. Entonces, profe, cuando me preguntan a mí, profe, ¿cuál es el precio del dólar? ¿Cuánto es el dólar el día de hoy? 3.76. Entonces, ese es el precio. No, pero no, 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 profe, pero ¿cuál es el precio real? 3.76. Pero ayer estuvo 3.74. Hoy está 3.76. ¿El precio es ese? La gente cree que el dólar debe estar, por ejemplo, 2 soles, ¿no? Profe, ¿cuál es el precio real del dólar? 2 soles. ¿Y está más caro? Porque no, 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 no. O sea, el precio se determina por la oferta y la demanda. ¿Entiendes? Ahora lo que sí, el gobierno podría influir, ¿no? Para que baje vendiendo dólares para que al abundar el dólar el precio baja. ¿No? Pero siempre es el mercado el que va a determinar. Profe, y con las productoras grandes que hacen celulares como Apple, CDF, lo que pasa es que como son grandes empresas con capacidad de vender su producto y sabiendo que la gente quiere ese producto porque hay gente, caramba, que cuando sale el producto, el último, el último modelo de Apple, hay gente que se queda a dormir en la puerta de la tienda esperando para ser el primero en comprarlo. Entonces, ellos saben eso. Entonces, ¿qué hacen? Producen una cantidad limitada, escasean el producto y sube sube. Pero son casos así, pues. Son empresas oligopólicas, pues. ¿Entiendes? Si por más caro que esté, igual lo compra, como te digo, ¿no? Porque, pues, son empresas oligopólicas. ¿Entiendes? Eso es. Y la gente, pues, hay gente que obviamente quiere tener ese producto, ¿no? No se dan cuenta que en realidad está bien tener un producto Apple, todo lo que quieras, pero también, pues, es muy caro, ¿no? No, pero hay gente que puede, pero hay gente que puede. Pero, en realidad, ellos son los que, como la vez pasada creo que les hablé de ellos. Les decía que en Francia, en Inglaterra, habían sido multadas. Habían sido multadas por el tema de la obsolescencia programada. Hablé de ellos, creo, en la primera, en el primer día de clase, creo que hablé de la obsolescencia programada, ¿no? Donde está demostrado que esas empresas, especialmente Apple, había, estaba programando sus celulares para que se malogren en promedio por un año. Se vuelven lentos para que la gente compre uno nuevo, ¿no? O sea, ya es parte de esa capacidad que tiene para mover el mercado, ya que sabe que hay un mercado, hay un consumidor cautivo, ¿no? Hay gente que está desesperada en comprar el último pesado. Con ellos, ¿sabes? Se viene una crisis mundial, ya estamos en una crisis mundial. Ah, ya estamos en una crisis mundial. El Perú tiene inflación, pero la inflación de Perú no es única. También la tiene Chile, la tiene Colombia, la tiene Canadá, todo, todo. La crisis mundial, la pandemia no nos dejó muy bien al mundo. ¿Entiendes? O sea, no, ya estamos en crisis. Ahora, que esa crisis se pueda agudizar como una guerra mundial. ¿Eh? Es otro tema. ¿Cierto? Se puede agudizar, pero ya que estamos en crisis, ya la COVID nos dejó mal. Nos dejó mal. Y bueno, seguimos por acá. Ahora, si nosotros, si nosotros tuviéramos la posibilidad de poder afectar el mercado aumentando la demanda, por ejemplo, ya listo, profesor, la demanda por un producto aumenta. Muy bien. ¿Qué pasa? Sube su precio. ¿Por qué en Navidad el precio de los juguetes aumenta? ¿Por qué hay demanda? ¿Por qué hay demanda? Entonces, al haber mayor demanda, el precio sube y también, obviamente, las cantidades negociadas también se incrementan. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque es obvio que cuando hay mayor demanda, entonces, el precio tiende a subir. ¿Entiendes? Hay mayor demanda. Entonces, en Navidad hay aumento de demanda de juguetes. Pero, si la demanda cae, porque todo el año no es de Navidad. Entonces, la Navidad tiene su periodo, es una feria, es un mercado temporal. Por lo tanto, va a llegar un momento en que la demanda se desplaza a la izquierda. Al desplazarse la demanda hacia la izquierda, el precio del juguete, ya ves, baja. ¿Y cuál es el precio real del juguete? El del mercado. En Navidad es más caro, porque hay demanda, pues, obvio, no entendible. Pero, profe, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Ofertando más, pues. ¿Qué pasa si en Navidad hay más demanda, pero también hay más oferta? Entonces, equilibra. Equilibra. Ahora todavía, ahora las cosas están medio equilibradas, ¿sabes? Porque, así como hay demanda, también hay más oferta. Por ejemplo, tú vas al mercado central y dices, oye, pero está barato los juguetes. Pero, claro, pues, la cantidad de productos que se ofrece también. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que se equilibra. Hasta cierto punto se logra equilibrar. Claro. Porque, así como hay demanda, también hay más oferta. Hay más oferta. Entonces, se logra equilibrar. Si no logramos eso, el precio sí se va a subir. Entonces, profe, si la demanda cae, el precio va a caer. Claro. Era lo que decía, y creo que lo comenté la vez pasada. Es lo que decía el premier cuando decía, el precio del pollo sube, entonces es sencillo, no compren. Si no compramos, el precio del pollo bajaría. Eso es lo que dijo él. Bueno, pero es un poco difícil porque es cambiar el consumo de muchos peruanos. Hay gente, es cuestión de consumo y es cuestión de hábito. Hábito. Hay gente que si no come paga en el desayuno, no ha tomado desayuno. Hay gente que no come arroz en el almuerzo y no almorzó. ¿Cierto? Y es una cuestión de hábito. Cambiar hábitos no es sencillo, ¿no? Cambiar hábitos no es sencillo. Por eso se da hábito, ¿no? Entonces, ese es en el caso de la demanda. Mayor demanda, mayores precios. Menor demanda, menores precios. Ahora, si lo vemos por el lado de la oferta. Si lo vemos por el lado de la oferta. Entonces, si lo. Si lo vemos por el lado de la oferta. Si la oferta aumenta. Si la oferta aumenta. Entonces, obviamente, los precios van a bajar. Mira. Es el aumento. Es ACDC. Entonces, si aumenta la oferta. Entonces, vamos a poner por acá. El precio baja. Y las cantidades ofertadas. Aumentan. Claro que sí. Es lo que me gusta escuchar. Oye, estoy escuchando eso. Miren. Escúchame. Está loco el profe. Es buena música. Y me gusta escucharlo cuando dicto clases. Cuando no dicto clases. También cambio otro tipo de música. Pero cuando dicto clases. Es como que te activa. ¿Me entiendes? Sí. Dole ría. Uy, uy, uy. Es excelente. Muy bueno. Toma. Para divertirse mientras dicta. No, te activa. Yo como le digo a mis alumnos. Yo cuando escucho esta música. Me siento un Iron Man. De verdad. Pues, o sea. En cambio. Música lenta. También me desactiva. ¿No? Y. En cambio. Esa música. Ah, dime. ¿Qué es ese monstruo? Ah, también escucha por lo visto. Está bien. Ah, está bien. Lo máximo. Muy bien. Es bueno escuchar de todo. ¿No? Pero. Hay música que. Por ejemplo. La música de los ochenta. Mil. Mil por ciento mejora. Las cosas que hoy día se escuchan. ¿No? Incitan al sexo. Incitan a la violencia. Y. Eso está mal. Eso está mal. De verdad. Pero bueno. Ya seguimos. Seguimos. No es nuestra clase. Entonces. Si el precio. Si disminuye la oferta. Aumenta el precio. ¿Correcto? Entonces. Menos oferta. Y más. Correcto. Así va. Eso que acabo de ver ahorita. Eso que acabo de ver. De ver ahorita. Es la ley de la oferta y la demanda. ¿Correcto? Correcto. Entonces. Hay que ver que tenemos ley de oferta. Ley de demanda. Y ley de oferta y demanda. Chicos. ¿Ah? Hay ley de oferta. Hay ley de demanda. Y ley de oferta y demanda. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Yo creo que ahí no hay problema. Seguimos. Entonces. Profe. Entonces. Esa es la de la oferta y la demanda. Muy bien. Ahora. Vamos viendo esto del. El control de precios. Volvemos a lo que decíamos hace rato. ¿No? El gobierno no hace nada. ¿Qué quieres? Que el gobierno controle los precios. Pero para algo está. Pero es que no es así. No es tan sencillo. Por ejemplo. De nuevo volvemos al tema. ¿No? De nuevo volvemos al tema. A ver. Oye chicos. El hilo de huevo. Así. Sobre. El hilo de huevo. Pensar que con el gobierno de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El gobierno de Toledo. 840. ¿Ya ves? Ah. De verdad ya. O sea. Está más caro. No. Ya. Nueve soles. Caterine. No seas mal. Aunque puede ser. Aunque puede ser. Es increíble. Como tan caro. O sea. 16 huevitos. Entre nueve soles. Que hasta. Caro. Está caro. Se pasa. Porque un hilo de huevo. Trae promedio 16. 16 huevitos. Entonces. Listo. En el máximo. Está 8. Está 8. Para él. Ya ve. O sea. Yo estaba diciendo. Todavía 7 soles. O sea. Estoy desactualizado. Comprese. Si me acuerdo. Que el kilo de huevo. Está 3. 90. Así. Listo. Y el kilo de huevos. Durante el gobierno de Toledo. Estaba un sol trigo. Un sol trigo. Imagínate nomás. Cuánto. Bien. Entonces. Si el kilo de huevos. Está. 8. 40. Como dicen ustedes. A 8. 40. Como dicen ustedes. Del kilo de huevo. Correcto. En una bodega. A 8. 40. Se venden. 30 kilos. Punto de kilito. Así. Correcto. En su tiempo. Un pan estaba 9 por un sol. Ah. Pues hace años. Ahora. 3 panes. 4 panes. Pero. Pero ahí vamos. ¿No? O sea. Profesor. Pero. ¿Quién controla eso? Es que no se puede. Pues es el mercado. Es el mercado. Es el mercado. Entonces. Por ejemplo. ¿Qué pasaría si. Si. Viene. Castillo. Y dice. Ya no se pase. Pues. A partir de ahora. 3 soles el kilo de huevo. Correcto. Profesor. Pero. Está. Está. 40. Porque. ¿Cuántas avícolas hay? Son pocas. San Fernando. Calero. Avica. O sea. Hay un montón de granjas. Pero las que dominan el mercado son esas 4. O 3. Hace poco las multaron. ¿Por qué? Por colusión de precios. Recién se dan cuenta. O recién pueden demostrar. Que se coludían en Navidad para poner el precio del pavo. Y por eso las han multado. Por cárter. Es una novedad. Es una profecía. Pero ha sido así. Pero. Recién las multaron. ¿Sí? Recién las multaron. ¿Entienden? Entonces. Sí, pues. El kilo de pavo estaba carísimo. Y recién las han multado. Ya. Imagínate que. El gobierno agarra y dice. 3 soles el kilo. Pero ya la. San Fernando. A Vinca. Todos han decidido reducir su producción. Escasean el precio. El producto. Al escasearlo. Obviamente. Puede a 3 soles. No te van a vender. Pues. Este señor va a querer vender 3 kilos de huevo. No. No tiene más. Va a decir. No. No está loco. El gobierno está pidiendo. Que cobremos 3 soles. Cuando su precio es 8. O 8. 40. Está loco. Pero la gente a 3 soles. Va a querer comprar. Pues unos. 50 kilos. 100 kilos. ¿No? Entonces. Como la gente va a querer comprar más. Y va a haber escasez. Entonces. Aquí al final. Se va a tener que fijar un precio. Por encima de equilibrio. Cuando se fija un precio. Por encima de equilibrio. Este es el mercado negro. El mercado negro. Ya habíamos quedado. El mercado negro. No es que hay delincuentes. En Ápolis. Sí. Lo hace. ¿Correcto? Entonces. El mercado negro. Es aquel mercado que se forma. Cuando se cumple. El precio. Eso es lo sabemos. Entonces. Profesor. El precio. El gobierno. Podría ponerlo a 3 soles. Sí. Supuestamente. Para favorecer al pueblo. ¿No? Pero eso. No es tan saludable. Pues. Ese. Eso de aquí tiene un nombre. Se llama. Precio. Máximo. Por eso. ¿Y por qué se llama precio máximo? Porque. El gobierno. Al ponerlo a 3 soles. Está pensando que. Si lo pone más barato. Que ese precio. El productor deja de producir. ¿Me entiendes? O sea. El gobierno no podría ponerlo más barato. Porque si no. Lo que va a generar. Es que el productor no quiera producir. Por eso. Un producto fijo. Tiene que. Tiende a subir su precio. A pesar que en el mercado aplique un punto de equilibrio como el pan. Este. No necesariamente. Lo que pasa es que. El problema está. Si los. Los que lo producen. Generan. Esa escasez. Va a subir el precio. ¿Cuándo no subiría? ¿Cuándo? O sea. ¿Por qué el gobierno no puede hacer nada? Porque el gobierno. Ojo. No puede intervenir en la empresa privada. O sea. No los puede obligar a que produzcan más. Porque el gobierno no ejerce labor empresarial. Por eso que la constitución política no le. No le permite. Al gobernante. Poder influir en lo precio. ¿Y por qué? Porque el estado no puede ejercer labor empresarial. Sería bueno. Sería bueno. Que por ejemplo. Que haya una empresa nacional. También agrícola. También. Este. Avícola. Que produzca. Y que compite. Profe. Pero eso es difícil. Pero es una solución. No te digo que es fácil. Pero sería una solución. ¿Por qué? Porque el empresariado. Al ver que tiene una competencia. Nivelaría su producción. Y su. En beneficio de la mayoría. Pero eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el estado no puede ejercer labor. Empresarial. Artículo del cincuenta y dos. Cincuenta y ocho. Al sesenta y dos. De la constitución política. No puede bajar el precio de Bimbo. El impancito. Bueno. Entonces. Entonces. El precio máximo. ¿Qué es el precio máximo? El precio que el gobierno fija. Supuestamente. Para favorecer a la gente. Mira. Dice acá. Es el precio situado por debajo. Del equilibrio. ¿No? Dice. Que favorece a los consumidores. Porque. Al aplicar su precio máximo. Se pretende reducir. El precio final. Utilizado principalmente. En el mercado de bienestar. ¿Está bien? O sea. Profesor. Pero. Ese precio. A la larga. En teoría. El estado. Al ponerlo. Quiere favorecer al pueblo. Pero en la práctica. Tú como ves. No se puede. Y si ponemos un precio por encima. Ese precio se llama. Precio. Mínimo. Por ejemplo. ¿Cuándo el gobierno podría. Fijar un precio. Un precio mínimo. Para incentivar a los productores. O sea. El gobierno podría subir el precio del producto. Para incentivar a los productores. A que produzcan. ¿Correcto? Pero. ¿Por qué se llama precio mínimo? Se llama precio mínimo. Porque se fija. Pensando que. Si lo ponemos más caro. La gente no. No consume. La gente no compraría. O sea. El gobierno. Podría ponerle. El kilo de huevos. Un poquito más caro. Sí. Pero pensando. Hasta cuánto. La gente podría pagar. Eso. Eso sí se podría hacer. Hasta cuánto. Podría. O sea. Este. La gente. Podría pagar. Algo así como el punto de Cournot. ¿No? Pero. Por el gobierno. En el mercado de competencia. Ahora. Ahora. Lo otro. Lo otro sería aquí también. Por ejemplo. Lo que señala. ¿No? Su aplicación más conocida. Es el salario mínimo. El gobierno. Fija el salario mínimo. Lo sabes. ¿No? El gobierno. Fija el salario mínimo legal. El salario mínimo legal. Es. Un precio. Mínimo. El salario mínimo legal. Es un precio mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo. Es fijado por el gobierno. Pensando que. Que si lo pone más caro. Las empresas contratarían menos trabajadores. O sea. El gobierno. Se supone. Que se ha sentado a coordinar con el consejo. O sea. Mejor dicho. El consejo nacional del trabajo. ¿No? Que abarca sector laboral. Sector empresarial. Y gobierno. Y ya han llegado a un acuerdo. Que sea. Mil veinticinco. ¿Cuál es la idea? Que si lo ponemos más caro. Los empresarios. Podrían. Dejar de contratar trabajadores. Entonces. Cuando se sube el salario. Es un precio mínimo. Estamos pensando. Que hasta ese precio. Las empresas. Podrían. Pagar. A sus trabajadores. Si lo ponemos mil trescientos. Mil quinientos. Vota trabajador. Profesorio. ¿Confía en el gobierno? No. No pasa nada. No pasa nada. Por ambos lados. En lo del Congreso. Y en lo del Poder Ejecutivo. Nada. Que se vayan todos. La señora. La señora. ¿Cómo se llama? Con la Presidenta del Congreso. Ella quiere convocar elecciones. Solo para Presidente. Y eso no es así. La Constitución Política. La están leyendo a su manera. Y no es así. La ley electoral. No señala eso. Que se vayan todos. Así. Bien. Listo. Listo. Profe. Con Toledo. Hemos llegado a ser el país con la mejor economía en ese tiempo de Latinoamérica. No. No, 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 no. Pero se dio las bases para mejorar. ¿Sabes dónde mejoramos? Y disculpen. Ahora va a decir procesapista. Dios mío. ¿Sabes dónde estuvimos mejor con el gobierno del presidente García? Increíble. Increíble. El segundo gobierno. El primer gobierno fue un gran desastre. El segundo gobierno llegamos a tener un PBI que llegaba a los 9.8% según datos de ley. Es increíble. Por si acaso. Ahora van a decir que es a presta el propio. No, se pasen. Ese es un insulto. Por favor. Listo. No, lo que pasa es que García entra al poder justo en plena crisis norteamericana. Y la crisis norteamericana ahuyentó los capitales y los capitales norteamericanos buscaron dónde invertir y dónde vinieron a invertir a Perú y Chile. Por eso es que la economía creció por la crisis norteamericana. Cuando la crisis norteamericana empezó a ceder y a bajar, los capitales nacionales se fueron. Y ahí entra Ollanta. Ollanta metió en la pata. No, es que es parte de lo que ocurrió a nivel internacional. Entonces seguimos. A lo mejor dicho, le doy las claves, chicos, porque ya debe estar el profesor por ahí. Ya debe estar su profesor por ahí. Ah, perdón. Voy dando esto también. Esto también antes que me olvide. Antes que me olvide. ¿Dónde está? Yo lo había asustado. No se olvide. Creo que eso ya lo, 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 lo. Este. Captura, 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 captura. Voy dando las claves. Uno, ejercicio de clase. Uno, ejercicio de clase. Uno, dedo. Dos, dedo. Tres, dedo. Cuatro, beso. Cinco, avión. Seis, 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 seis. Seis, casa. Siete, beso. Ocho, enano. Nueve, casa. Y diez, dedo. Esa es la parte. Otra, otra, otra. Dejo de compartir acá. Y me voy a esto de aquí. Un ratito. Captura también, captura también. Y listo. Vamos con ejercicio de evaluación. Ejercicio de evaluación, chicos. Uno, beso. Dos, dedo. Tres, casa. Cuatro, dedo. Los números cinco, enano. Seis, casa. Siete, avión. Ocho, casa. Nueve, dedo. Y diez, besito. Gracias por todo. Saludos, profesor. Cuídese. Listo, chicos. Vamos a detener esta grabación. Saludos, profesor. Cuídese. Saludos, profesor. Hasta luego. Saludos, se me dio la grabación. Sí, ahorita estoy haciendo eso. De tener la grabación.